Los goles que pueden aparecer en cualquier momento con la tremenda pegada que tiene Griselda Garay desde cualquier lugar de la cancha. El combate constante que ofrece Bane Arce en el medio sector también en Olimpia que tiene mucho repertorio. Señoras y señores, arrancó el compromiso. Son el silbato en marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol ya juegan Olimpia, Meliano en la Copa F, Portigo Sports. Ariel Rivaldi al frente de Olimpia, Berta Jara al frente de Meliano. Ahí está el avance con Perruchino para Olimpia, mete el cruce, Peralta, ¡gol! ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! Señoras y señores, Perruchino que ganó. Cometió el cruce, cachetazo de Peralta. Ese toque fue suficiente para que la pelota se meta en lo más profundo el arco de Meliano. La siempre querida, la amada por el gol, amada Peralta y el 1 a 0 por Olimpia. Aquí está entonces el toque de Aguilera, pelota para atrás, Garay mete el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Olimpia, señoras y señores! Sello característico de su capitana, de Lopitos y de Griselda, Garay. El pase atrás de Aguilera, el remate de primera. Esa zurda prodigiosa de Garay. ¡Golazo! Y el 2 a 0 por Olimpia sobre Meliano. Con muy buena colocación, con algo de sutileza incluso también. Aquí va tocando con Garay. La pelota para Martínez, atención Peralta, Martínez define gol. ¡Gol! De Olimpia, Olimpia, señoras y señores, Claudia Martínez y Claudiña aparece con esta gran jugada. Fue cargando, fue tocando Olimpia. Toque de primera, devolución de gentileza ahí de Peralta. Y el remate de Martínez para otro tanto de Olimpia, que va asegurando el partido. Falta una fecha, pero Olimpia ya va ganando entonces su zona. La zona 1, gritando campeón López. Señoras y señores, terminó el partido. Olimpia ganó 3 a 0 al conjunto de Meliano. Se queda entonces con el título de la Copa F. Olimpia campeón, ganó la zona 1. Olimpia se queda con esta edición especial del fútbol femenino. La Copa F es de la franja negra.